7. La rapera estadounidense Lato prodigó elogios a su colaborador de 7, Jungkook de BTS, en una nueva entrevista con People's Magazine. Para los inexpertos, Lato marcó su primera colaboración con Jungkook de BTS en su sencillo debut en solitario 7, que ya ha obtenido múltiples récords desde su lanzamiento inicial. Ahora, casi una semana después del lanzamiento de 7, Lato prodigó elogios al magnae de BTS en una entrevista exclusiva con People's Magazine. Cuando se le preguntó sobre su experiencia trabajando con el magnae de BTS, Lato reveló que él era realmente humilde pero divertido y se relajaba en los sets. Ella confesó que él es literalmente una superestrella y ni siquiera actúa como tal. También elogió a su equipo por hacer que el ambiente de trabajo fuera agradable. Me encantó el tratamiento. Toda la historia, simplemente coincide muy bien con la canción, y fue muy divertido en el set. Él, es, solo una persona humilde. Estoy como, oh, Dios mío, es literalmente una superestrella y ni siquiera actúa como tal. Todo su equipo, todos en el set fueron muy acogedores, seguro. La colaboradora de Jungkook de BTS, Lato, revela su primera reacción cuando le ofrecieron protagonizar junto al magnae de Bangtan. Ella reveló que había estado en conversaciones con su representante durante muchos meses y que estaba sorprendida cuando le ofrecieron ser parte de su debut en solitario. Lato reveló que no podía creerlo y preguntó, ¿Estás seguro de que me quieres? La creadora de éxitos del 777 reveló que se sintió presionada para hacerlo, pero se convenció de que había una razón divina detrás de esta colaboración. ¿Sabes qué? Se acercó a mí por una razón. Déjame entrar allí y hacer lo que mejor hago. Lato también compartió lo aliviada que estaba de saber cuánto amaban los ARMY a SEVEN y su colaboración con Jungkook, y espera visitar Corea pronto para presentarlo en vivo también. Ver la reacción de todos a mi verso y cuánto les encanta, es muy gratificante. Espero poder ir a Corea pronto. Anteriormente, ARMY encontró una conexión kármica de 7 entre Jungkook de BTS y Lato. Los fanáticos descubrieron que el último lanzamiento de Lato, que también fue su segundo álbum de estudio, se llamó 777. ARMY son conscientes de que el número 7 es muy especial para los miembros de BTS. Hay 7 miembros en BTS, y también se han tatuado el número en sus cuerpos como señal de su eterna amistad. Además, 7 fue lanzado el 14 de julio, escrito numéricamente 14 séptimos, nuevamente conectado a 7 ya que 14 es la suma de 2-7. Curiosamente, su nombre real es Alisa Michelle Stephens, y eligió a Lato como su nombre artístico, ya que tiene una referencia directa a los casinos y a ganar la lotería cuando uno acierta el número de la suerte 777. Jungkook de BTS gana el sencillo de debut más alto para un solista de K-pop en la historia de la lista de sencillos del Reino Unido con 7. Jungkook de BTS continúa haciendo y rompiendo nuevos récords con 7. Debutó en el número 3 en las listas oficiales del Reino Unido. Es el debut más alto de un solista coreano en las listas del Reino Unido. Incluso para Lato, se ha convertido en su sencillo más alto en la lista antes mencionada. Con esto, se unió a su propio grupo, BTS, para debutar en el top 5 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Dynamite, Butter y My Universe de BTS debutaron en el número 3, Like Crazy de Jimin en el número 8 y Life Goes On en el número 10. El Magnae de BTS y Jimin son los únicos dos solistas de BTS que figuran en el top 10 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Se revelará más información sobre su álbum debut como solista a su debido tiempo. ¡Suscríbete al canal!